La gobernadora electa de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, se reunió este miércoles 7 de agosto con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México, en una reunión a la que asistieron los gobernadores electos de la región occidente del país. La reunión tenía como fin examinar cuáles son los principales proyectos que tienen los gobernadores electos para sus entidades y cómo hacer empatar esos proyectos con el proyecto de nación de la doctora Claudia Sheinbaum. Al término de una de las reuniones, la gobernadora electa dio a conocer mayores detalles acerca de los proyectos sobre los que habló con la próxima presidenta de México y sobresalió el tema de la presa Solís, de la cual Livia Denise piensa extraer agua para dotar a la ciudad de León. Fue una reunión productiva donde pudimos plantear cuáles son los proyectos estratégicos para Guanajuato. Hubo una escucha, planteamos proyectos muy importantes para el estado como la carretera Silao San Felipe y la verdad fue un tema que tomó muy bien porque es una conexión muy importante para Nuevo Laredo, para todas estas zonas que comercialmente y logísticamente son muy importantes para el estado. Planteamos el proyecto para Guanajuato en materia hídrica que implica por supuesto la tecnificación del campo del distrito de Riego 011 y por supuesto también trabajar de manera muy importante con los municipios en que haya eficiencia en la distribución de agua y el proyecto de la presa Solís para dotar de agua hacia León. Me pidió reunirme ya a la brevedad con Conagua, con los funcionarios que estarán al frente de Conagua para poder ir planteando una ruta, lo cual es una gran noticia para Guanajuato en materia hídrica. Planteamos también proyectos para suficiencia energética, lo cual también compartimos con entidades federativas como Querétaro y una red de puentes vehiculares a lo largo de la carretera 45 que también van a desahogar mucho el tráfico vehicular para pues por supuesto darle o dotar de mayor movilidad e infraestructura a la gente en Guanajuato. La gobernadora electa del PAN en Guanajuato reconoció la apertura y disposición que está mostrando la próxima presidenta de México para trabajar de la mano los siguientes seis años. Celebro que se nos haya convocado un ejercicio de diálogo en donde hubo escucha, estuvieron funcionarios del próximo gabinete que tienen que ver con educación, que tienen que ver con energía, con agua, con infraestructura y la verdad es que fue una escucha muy activa en donde pudimos intercambiar ideas sobre proyectos importantes. Se nos habló también de cómo en el tema de combate a la pobreza podemos focalizar los esfuerzos con la federación para que le invierta el Estado, le inviertan los municipios y le pueda invertir también la federación y son proyectos que al final creo que van a beneficiar a Guanajuato. Yo celebro el diálogo, celebro la apertura y yo estoy convencida que será la primera reunión de muchas que hagamos por Guanajuato. Para mí como gobernadora trabajar con apertura, con diálogo y construir una nueva relación con el gobierno federal son ejes fundamentales del trabajo que estaría haciendo. Hoy hubo un gran acercamiento y yo creo que esa es una buena noticia para Guanajuato. Los retos que tenemos frente a nosotros estoy convencida, los vamos a asumir haciendo equipo con la federación. Por último, García Muñoz Ledo mencionó que aunque no era el tema en específico de la reunión, ella aprovechó para dejarle bien en claro a la doctora Sheinbaum que la seguridad es un tema que le preocupa y le es fundamental atacar apenas comience el siguiente sexenio. Aunque se nos dejó claro que no era esta una reunión en donde se iban a abordar temas de seguridad, en mi intervención sí le hice saber a la presidenta, a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, la disposición total del próximo gobierno estatal de coordinarnos de manera efectiva, de darle a conocer el proyecto que presentamos de seguridad para Guanajuato y me pidió reunirme en próximos días con el secretario, el próximo secretario de seguridad, Omar García Harfuch, y yo estoy segura que vamos a ser equipo en materia de seguridad para devolverle la paz a Guanajuato. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.